Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo agregar un enlace de TikTok a la biografía de Instagram. Si tenéis una cuenta de TikTok que queréis añadir su enlace a vuestra biografía de Instagram, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Lo haremos a través de las aplicaciones de TikTok y de Instagram para el móvil. Ya sea si tenéis un iPod, un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Primero nos meteremos en TikTok y nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Una vez estemos en nuestro perfil, pulsaremos el botón de compartir perfil. Ahora pulsaremos el botón de copiar link. Como veis arriba ya nos sale el mensaje de que el link ya se ha copiado. Y ahora nos iremos a Instagram. Nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Y pulsaremos encima de la opción de editar perfil. Bien, ahora pulsaremos encima de la opción de links. Y aquí pulsaremos encima de añadir link externo. Aquí pegaríamos el link de TikTok y aquí podríamos poner, por ejemplo, TikTok perfil. Le damos a hecho. Y de este modo ya se nos guardaría el perfil de TikTok en nuestra biografía. Y cuando le den a los links ya saldrá el TikTok nuestro. Así que nada, eso es todo. Hasta luego, gracias.